Mi nombre es Gonzalo Jiménez Cleves, soy profesor de la Universidad del Quindío desde hace 33 años. Soy topógrafo, especialista en computación para la docencia y máster en la idea de sistemas de la Universidad del Valle. Actualmente dirijo el grupo de investigación que hoy deja el 62. Soy el orientador del espacio académico Diseño de Especificaciones Topográficas. Este espacio está conformado por cuatro unidades. La primera es Principios de Diseño de Topografía, donde están los conceptos básicos de diseño, teoría de errores y los elementos de topografía como ángulos y distancias en un análisis previo. El segundo capítulo es Nivelación, en la cual estudiaremos los temas de nivelación geométrica y nivelación trigonométrica. El tercero es Poligonación, en la cual trabajaremos sobre desplazamientos transversales y longitudinales. Y el cuarto capítulo son las aplicaciones, donde discutiremos sobre intersecciones, normas y manejo de SOFA para realizar este proceso.